El nanón pesado del grupo tropical será el vuelto que se llama Te quiero a ti Tu eres tierra, la doble edad, se muerde la realidad Y el amor, al que nos da tu corazón Y a veces nos da, en que de la suerte me hagas asustar Te quiero a ti Tu eres tierra, la doble edad, se muerde la realidad Tu eres tierra, la doble edad, se muerde la realidad Y el amor, al que nos da tu corazón El amor, al que nos da tu corazón Tu eres tierra, la doble edad No quiero dormir a la luna, puedes ver, a la luna, si me haces la miana, ¡Vamos! ¡Vamos!